Este de la mañana, 17 minutos, nuestro siguiente invitado es el ex ministro de Cultura de Chile en el gobierno de Sebastián Piñera y también ha sido embajador en México de su país, me refiero a Roberto Ampuerto, que está con nosotros esta mañana. Primero agradecerle y darle la bienvenida, porque sé que es la primera vez que está aquí en Guayaquil, ha estado en Quito en otras ocasiones. Así es, la primera vez en Guayaquil, muy contento de estar en este puerto tan pujante. Sí. Y que además está emparentado de una u otra forma con la ciudad que yo nací en Chile, que es Valparaíso. En Valparaíso, correcto. Otro gran puerto del Pacífico. Viene acá por una invitación de la Cámara de Comercio de Guayaquil a una conferencia magistral. Vengo a dar dentro de lo que son las actividades para la celebración de su nuevo aniversario, el aniversario 127, vengo a dar una conferencia, a compartir reflexiones, inquietudes con los miembros de la Cámara aquí en Guayaquil. En su momento usted fue activista de las juventudes comunistas en Chile. ¿Qué le dejó eso? Porque vamos a hablar de las experiencias suyas, que es lo que usted va a generar en la Cámara de Comercio de Guayaquil esta noche. ¿De aquella época acá le cambió el mundo a la sociedad, a la humanidad o qué? Bueno, todo ha cambiado. En realidad, efectivamente, cuando fui joven, cuando 17, 18 años, en la época de Salvador Allende, seguramente aquí en Ecuador, mucha gente lo recuerda, yo fui militante de las juventudes comunistas. Y lo hice como todo el mundo abraza la causa comunista a esa edad y en esa época, pensando que era la solución para todos los males del país. ¿Cómo se iba a cambiar el mundo? Cambiado el mundo. Además, esa idea que se transmite el comunismo de que vas a poder cambiar la sociedad por completo, vas a ser una sociedad perfecta, vas a poder generar un hombre nuevo, un ser humano nuevo. Bueno, por eso lo creí. Pero me tocó también después, cuando viene la dictadura de Pinochet, irme al exilio, yo conocí Cuba y Alemania Oriental, la Alemania detrás del muro. Y obviamente conocí el socialismo. Claro. Me curé con mi propia medicina, porque me tocó conocer el socialismo real, y allí fue donde saco las conclusiones, y es en La Habana donde yo renuncio a la juventud comunista. ¿Por qué? Dije, esto no lo quiero para Chile, esto que estoy viendo no lo quiero para Chile ni para América Latina, no quiero ni Pinochetismo en Chile, ni Castrismo, ni tampoco lo que vi en Alemania Oriental. Simplemente por, vamos a decirlo por dos razones muy claras. Por favor. En primer lugar, porque no había ni podía haber espacios de libertad. No había, ni hubo nunca, en el caso de Alemania Oriental y como hasta ahora en Cuba, libertad. Pero también por el hecho de que económicamente el socialismo no funciona. Margaret Thatcher tiene una gran frase cuando dice, el socialismo funciona hasta que se acaba el dinero de los demás. Y esa es la prueba más clara de lo que está pasando hoy, lo que ha pasado en América Latina. El populismo, porque el populismo hoy es una versión algo diferenciada, pero inspirada en el socialismo latinoamericano, trabaja fundamentalmente en este sentido. Haciendo promesas, idealizando al Estado, idealizando a un gran líder que es muy mediático, que seguramente tiene al parecer las recetas indispensables para salvar el país, que quiere refundar su país, que quiere reformularlo, pero que funciona como todos funcionamos, dentro de un marco de que son las reglas y las leyes de la economía y también de lo que es el sistema democrático. Para actuar como tal, tiene que violar las reglas de la democracia y tiene que, termina al final, por favor, afectando también lo que es el funcionamiento económico del país. Cuando Michelle Bachelet, la presidenta de su país, estuvo acá en la posesión del mandatario, cuando fue la primera gestión gubernamental de Michelle Bachelet, le pregunté, ¿usted sabe o qué se refiere el socialismo del siglo XXI? Y me dijo, no sé. Le pregunto a usted, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Mire, el socialismo del siglo XXI... ¿Cuál es la experiencia que usted vivió hace años atrás? Mire, el socialismo del siglo XXI es una fórmula nueva, un nombre nuevo, para algo que es muy viejo. Es una vieja medicina con una nueva etiqueta. Y fundamentalmente en esta época está determinada por las definiciones que entrega el Foro de Sao Paulo, que es una internacional de los partidos comunistas, filocomunistas, socialistas, de izquierda revolucionaria, para proyectar una América Latina. Nuevamente, estamos ante lo mismo, ¿no? Estos sueños redentores, estos sueños de que van a crear una nueva América Latina y que van a refundar América Latina, pero que al final conduce a lo que hemos visto que ocurrió en Argentina, lo que está ocurriendo en Venezuela, que es dramático, lo que ha ocurrido en Brasil, lo que está pasando hoy en Cuba, que después prácticamente de 60 años de dictadura comunista, tienen que volver sus ojos hacia Estados Unidos y empezar a ver cómo salen de esta gran crisis y pérdida de decenios de años en la historia de los cubanos. De los 17 años de edad, cuando usted era el duro, el mentalizador también... El que sabía todo. El que sabía todo de las juventudes comunistas. Hoy, ese Roberto Ampuero cambió totalmente. Cambió, pero sus sueños de construir un mejor, en este caso Chile. Pero no con ese mecanismo. Es que, ¿sabe? Lo básico en todo esto es, primero, respetar lo que es la libertad de las personas. Respetar lo que es el juego democrático. Y respetar algo muy básico también, que son las reglas de la economía. Si esto lo sabe cualquier persona que vive y mantiene a su familia, que usted no puede gastar más de lo que tiene. Puede prometerle el oro y el moro a la familia. Pero si no lo da... Y en algún momento, te pasa la cuenta. Eso, la realidad de la economía, le pasa la cuenta a los países. Y todos, o muchos de estos países que siguieron estos modelos populistas, están pagando la cuenta por eso. El caso de Venezuela hoy es más evidente que ningún otro. ¿Quiénes influyeron para que cambie un poco su decisión de abandonar el comunismo? Bueno, la primera experiencia que me afecta, pero no es decisiva, es cuando yo cruzo el muro de Berlín. Y se da cuenta de la realidad. Me planteo, pero debo ser muy franco, no rompí en ese momento, pero sí digo, ¿por qué la utopía mía, que es tan buena, que es tan fantástica, que es el futuro de la humanidad, tiene que encerrarse, tiene que encerrar a sus ciudadanos detrás de un muro como el de Berlín? Y después, en La Habana, cuando veo que, claro, La Habana, Cuba, no tiene un muro como el de Berlín, pero es una isla. Y veo que económicamente tampoco funciona. Que no hay libertad, que no hay democracia, que no hay partidos de oposición. Y que hay un gran líder, porque todos estos populismos se caracterizan por eso. La creación de un gran líder, muy mediático, que tiene todas las fórmulas siempre en el bolsillo, y que no requiere de partidos políticos para comunicarse con su pueblo, y que el pueblo ha de seguirlo. Eso es fatal. Los redentores en América Latina han sido siempre fatales. ¿Que se está viviendo en algunos países de la región? Se sigue viviendo, se sigue viviendo, pero yo creo que estamos terminando esta oleada inicial muy fuerte del populismo en América Latina, con todo lo que está ocurriendo en los países que yo mencionaba. Pero ojo, esto no es algo que se supera en forma definitiva y para siempre. Y por eso, porque hay retrocesos después, por eso que las personas que se identifican con lo que yo denomino la cultura de la libertad deben estar alertas, deben dar la batalla de las ideas, deben ser capaces de alertar a la sociedad a comunicarse y hacer valer su influencia para defender la democracia y la libertad. Roberto, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Su charla magistral es por el aniversario de la Cámara de Comercio Guayaquil, que se dará esta noche, creo que es esta noche. Así es. Así que ahí estará el ex ministro de Cultura de Chile, que lo hemos tenido esta mañana, conversando sus experiencias sobre lo que le significó en su juventud ser el gran cambiador de las ideas a través del comunismo y la realidad de la que hoy vive luego de muchos años atrás y de conocer la realidad en otros países y de lo que está viviendo la región. Tenga una buena estadía en Guayaquil. Muchas gracias. Gracias a Roberto Ampuero, ex ministro de Cultura de Chile en el gobierno de Sebastián Piñera. Son las 7 de la mañana 25 minutos. Hay otra entrevista con Fernando Enquita.